A todos los amigos que van a ir al simposio, poderlos invitar a todos, justamente nos encontramos en este momento en la propiedad Urubó, donde van a ser las prácticas el día 21 de julio, en las cuales nosotros vamos a poder ver un pastoreo de unas vacas lecheras en piquetes bien pequeños. Después vamos a mostrar búfalos pastoreando, van a ver la longitud de las mismas. Una tercera estación va a ser la lechería en ordeña manual y para cerrar la cuarta estación va a ser la elaboración de quesos a través de la leche de búfala, que ustedes lo van a ver que es algo bastante artesanal. Y la idea es que todos los lecheros, con el apoyo que tenemos de FEDEPLE para este simposio, puedan venir, puedan participar y las empresas que quieran acompañarnos, que en este momento ya tenemos 10 empresas que nos están apoyando. Toda la asociación de criadores de búfalos, que aparte de que nos van a mostrar, vamos a tener la degustación de carne de búfala, tratando de mostrarle al productor ganadero, al que produce carne, el rendimiento de un animal criado a campo, un butorete de unos 24 meses, 2 años, 18 meses, para que vean ustedes la textura de la carne. Va a venir el señor Michael de la Rúa, un especialista en el tema, que nos va a dar una charla durante casi toda la jornada. Y también tengo que aprovechar y agradecer a las instituciones nuestras, el agradecimiento a la gobernación, donde se va a desarrollar el simposio, a FEDEPLE por su ayuda incondicional, a FEGASACRUC, y la idea es de todo esto poderlo replicar en todas nuestras provincias, para que todos nuestros productores pequeños puedan producir. Y sobre todo, no puedo dejar de mencionar a la CAO. Estamos aprovechando el marco del simposio de pastoreo, pastoreo racional Guasán, para poder sumarnos con entusiasmo a todo este tema de introducir esta tecnología que es tan útil. Aquí lo que tenemos en el campo, también para mostrar un poco el trabajo que hace CAEORO, a lo largo de los años tenemos lechería de vacunos y lechería de búfala. Hemos montado una lechería que es bastante rústica, todavía nosotros ordeñamos de manera manual las búfalas, pero tenemos una producción de queso en la que estamos apuntando a dar un poco más de valor agregado a lo que vamos a vender. Y lo que queremos mostrar es que con instalaciones muy simples, con por ahí atención en temas que son críticos para el tema del manejo de la sanidad y la inocuidad de lo que se produce, se puede lograr tener productos que son aptos para competir en el mercado en general. Estamos entusiasmados con esto, están las puertas abiertas de nuestra casa, queremos participar con todos los colegas ganaderos de lo que se va a llevar a cabo en torno al simposio y vamos a ofrecer, digamos, como un plus, un poquito de datos en cuanto a rendimientos de carcasa, terminación de animales bubalinos en pasturas cultivadas y también vamos a tener los datos de la producción lechera de este tipo de ganado, que también es muy interesante en cuanto a costo-beneficio. Así que creo que la invitación está hecha y vamos a estar esperando a los entusiasmados para poder vivir estas dos jornadas que creo que van a ser muy productivas y muy interesantes. Los ganaderos están organizando el simposio internacional de pastoreo racional Boisin en conjunto con un comité de organización, en realidad con el apoyo de la gobernación, Fegasa Cruz, la CAO y con el apoyo también de Santa Cruz Agropecuario. La invitación está hecha para todos ustedes, amigos ganaderos, para que puedan acercarse a la organización y participar de este evento que definitivamente va a marcar un nuevo hito en lo que es la producción ganadera en nuestro pueblo. Además, bajo el acompañamiento de la Asociación de Criadores de Búfalos, vamos a tener también muchas experiencias con datos que a ustedes les interesan, así que no se pierdan este evento y a las empresas también dirigirse a Santa Cruz Agropecuario, llamar a los teléfonos de la empresa para que puedan también participar de este magno evento que, reitero, va a marcar un nuevo hito en la producción ganadera de Santa Cruz. ¡Gracias!